Mi nombre es Magdalena, soy la profe de Ciencia Divertida del programa Talentum Alta Capacidades, con sede en Cádiz, España. Y bueno, tenemos aquí en una pantalla una serie de 10 preguntas, algunas de las cuales mis alumnos de Ciencia Divertida me han ido haciendo durante las clases presenciales o incluso durante los foros del aula virtual que tenemos. Y bueno, vamos allá. Abajo en la cajita de descripción vamos a tener descritas las 10 preguntas con el minuto exacto donde empezamos a responderlas, ¿vale? Por si quieres agilizar un poco tu curiosidad científica. Y no olvides dejar un buen me gusta e incluso cualquier curiosidad extra que quieras comentarnos, te estaremos leyendo por los comentarios. Así que vamos allá. Bueno, la primera pregunta que me hacen además muchísima gente es qué es la electricidad. Bueno, a ver, es complicado realmente explicar porque la electricidad en sí es un conjunto de fenómenos físicos, ¿vale? Que siempre están relacionados con la presencia y el flujo de carga eléctrica. Y ahora, claro, ¿qué es eso de carga eléctrica? La carga eléctrica en sí es una propiedad que tiene algunas partículas. Seguro que te suena en los átomos, los protones y los electrones, ¿verdad? Pues en concreto los electrones tienen esa carga negativa que es la causante de, por ejemplo, los metales vayan conduciendo electricidad, ¿vale? Ese flujo continuo de carga eléctrica en lo que se conoce como electricidad. Y además eso genera bastantes otros fenómenos como incluso el magnetismo, ¿vale? Bastante complicado de explicar, pero ahí lo dejamos. Y me voy con la segunda pregunta que tiene bastante que ver, que es cómo se ha originado o cómo se inventó. Y claro, me hace gracia porque en sí no se inventó la electricidad, sino que se descubrió. Hay una pequeña diferencia ahí, ¿vale? La electricidad en sí existe, en la naturaleza. Todo el mundo conoce esos truenos y rayos de las tormentas, ¿verdad? Pues ahí hay electricidad en la naturaleza. Y de hecho, en la antigüedad, ya los griegos vieron en algunas piedras, por ejemplo en el ámbar, esos fósiles amarillos que a veces tienen insectos dentro, ¿vale? Pues cuando frotábamos ese ámbar, bueno, los griegos, ¿no? vieron que desprendían algunas descargas eléctricas. De hecho, no sé si sabes que el ámbar, la palabra ámbar en griego se dice electrón, ¿vale? Así que ya creo que vas sabiendo un poco de dónde viene la palabra electricidad, ¿cierto? Bien, además hay textos del antiguo Egipto, incluso de años, bueno, 2700 años antes de Cristo, o sea, hace ya casi 5000 años, que describían a algunos peces que vivían en el Nilo como los tronadores del Nilo. Esos tipos de peces o animales del río lo que hacían era dar descargas eléctricas como protegiendo, decían ellos, al resto de peces del río. Pues ya ellos también veían estos fenómenos en la naturaleza, lo que pasa que, claro, no sabían utilizarlo. De hecho, los vikingos, seguro que conocéis al dios Thor, el que tiene ese martillo, ¿verdad? De las películas, por ejemplo, de Marvel, ellos también veían en la naturaleza, pues, los fenómenos relacionados con la electricidad. Pero no es hasta los siglos XVII y XVIII, de, vamos, hace 200 años o 300 años, que los científicos y los ingenieros de la época empezaron a estudiar ya más matemáticamente, ya con más recursos, con más materiales, estos fenómenos e incluso a poder aplicarlos a la actualidad. De hecho, imaginaos que no descubrimos a día de hoy la electricidad, pues, para empezar, no podríamos estar viendo este vídeo, ¿vale? De hecho, seguro que sabéis lo que es esto, es un móvil, pues, cuando se inventaron los móviles, a veces se llevaban incluso en maletones gigantes, ¿vale? Y, bueno, y obviamente llevaban cables. O sea, los avances que hay a día de hoy con la electricidad, vamos, están muy, muy, muy empezados. O sea, esto va para largo seguro, ¿vale? Bueno, y si queréis os comento algunos nombres fundamentales de estos avances, sobre todo de los siglos XVII, XVIII y XIX, como pueden ser Farabay, Volta, ¿vale? Volta, Voltio, no sé si os suena esa palabra, pues viene un poco de por ahí. Tesla, como los coches, Franklin, Coulomb, Ampere, O, bueno, y un larguísimo, etcétera, ¿vale? Bueno, y la tercera pregunta que tengo aquí, que también está bastante relacionada con el tema de la electricidad y con Volta, es que ¿cómo podríamos medir el voltaje o la electricidad que se genera al flotar lana con PVC? ¿Vale? De manera casera en casa, pero claro, de manera no tan exacta, podríamos hacer un electroscopio. Un electroscopio no es más que coger una jarra de cristal transparente, un trocito de cable de cobre, ¿vale? Pelado, de hecho si tiene un poquito de óxido habría que coger una lija para limarlo, y dos trocitos pequeños de aluminio, ¿vale? Entonces, se haría una especie de conducto con el tapón de la jarra, uniendo el interior con el exterior con ese cable de cobre, en el interior colocaríamos, como si fuesen dos pulmones, ¿vale? Dos trocitos de aluminio muy pequeños, más o menos iguales, y por fuera podríamos hacer una especie de espiral si queréis, o bueno, una especie de como antena parabólica de cobre, y por ejemplo, si yo froto el tubo de PVC con mi brazo o con lana, mejor con lana, y lo acerco a esa antena que hemos hecho de cobre, los trozos de aluminio se van a separar, ¿vale? Pues en función a lo que se separen, va a haber más o menos voltaje, más o menos electricidad. ¿Qué ocurre? Que claro, no sabríamos decir exactamente cuánto electricidad generaría, para eso necesitaríamos cosas más específicas, como por ejemplo un amperímetro, un voltímetro que mide los voltios, un amperímetro mide los amperios, la intensidad de corriente, incluso un omnímetro que mediría la resistencia del paso de corriente de ese material. De hecho en casa tengo yo un polímetro que lo que hace es medir todas esas cosas, ¿vale? Poli, muchos metros, medidas. Pasamos si queréis a la cuarta pregunta que tengo por ahí, que es, fijaos, ya pasamos un poco de la electricidad y nos metemos ahora a cómo podemos crear una lupa casera. Bueno, pues fundamental, al ser casero, pues intentar utilizar cosas de casa, ¿verdad? Pues por ejemplo podríamos coger una lente, una especie de cuenco de cristal transparente, agua y un sitio fijo, ¿vale? Para poder dejarlo de manera fija. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo en las manos, ¿qué ocurre? Que el agua de dentro va a estar haciendo bolitas, entonces el foco que yo quiero hacer de luz para poder, por ejemplo, no sé, prenderle fuego a un trocito de cartón, así, con cuidado siempre, va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque la luz que va a entrar y va a reflejarse en el agua va a estar todo el rato cambiando, entonces no va a tener un foco de intensidad fijo, ¿vale? Para eso lo que podría hacer es llenar el cuenco, por ejemplo, al tope y ponerle, para sellarlo, una tapadera también de cristal, ¿vale? Con eso podría evitar que aunque yo lo sostenga en la mano, ese agua se esté moviendo, ¿vale? Bueno, ya estábamos en la cuarta, entonces nos pasamos a la quinta. La quinta es la curiosidad express, que no sé si sabes que hace ya 151 años se inventó una herramienta que a día de hoy, o sea, hace ya más de 150 años, los científicos seguimos usando, o sea, tú imagínate que desde que se creó el automóvil, a día de hoy se usara el mismo modelo de esa época, ¿vale? Pues sí, eso no es más que la tabla periódica. Hace 151 años ya, estamos en 2020, así que haz la cuenta, es fácil, se creó esta manera de organizar los elementos descubiertos y aún por descubrir de la naturaleza, ¿vale? Son elementos, ya conocéis seguro más de uno, pues ¿sabes que no tiene J? No, no, yo he estado un rato buscando, ni siquiera los símbolos, ni siquiera en los nombres, no está la J. Curioso, ¿verdad? Continuamos con la sexta curiosidad que me hacen muchos alumnos, que es por qué tienen ellos cosas que a veces brillan en la oscuridad. Y bueno, aquí nos metemos en el oscuro o luminoso, mejor dicho, mundo de la luminiscencia. La luminiscencia no deja de ser más que la propiedad que tienen algunos materiales de emitir luz. Pero hay dos maneras de que emitan luz, porque previamente le doy con luz visible o ultravioleta, a este efecto se le llama fotoluminiscencia, o que directamente lo hagan por sí solos. Pero claro, por arte de magia, aquí no funcionan las cosas. Es porque previamente ha ocurrido una reacción química. A este efecto en concreto se le llama quimio-luminiscencia. Por ejemplo, fotoluminiscencia podemos encontrar en nuestros rotuladores fosforescentes, porque yo les doy luz externa y brillan. Si yo apagara las luces, esto brillaría un montón. Hay otras sustancias que brillan por sí solas. Por ejemplo, cuando el T6 mezcla luminol con un poquito de agua oxigenada y un catalizador de hierro llamado sangre, eso crea una reacción química que hace que eso brille en la oscuridad. Entonces, diferencia. Dentro de la luminiscencia tenemos la fotoluminiscencia, que para que brille el objeto o la sustancia tengo que darle luz visible, como la de cualquier cosita que tengamos en casa que después de apagar la luz brille en la oscuridad. O quimio-luminiscencia, que simplemente al mezclar dos o tres cositas crea luz, aparte de una sustancia nueva, por supuesto. Y con esto pasamos a la séptima curiosidad, que tiene bastante que ver porque he mencionado algo como la luz ultravioleta. ¿Qué es eso? O la luz ultravioleta es un tipo de luz, como las microondas, un tipo de luz también como la visible, ¿no? La que usamos para ver nosotros como seres humanos. Pues la luz ultravioleta nos llega, por ejemplo, en el sol, pero nos llega en tres tipos de rayos ultravioleta. Rayos ultravioleta A, B y C. De hecho, el conocido, que por eso no tenemos que poner crema protectora para el sol cuando estamos en la playa o en la piscina o en el campo, donde sea, es la ultravioleta A, porque seguro que te suelen ser los rayos UVA. Pues UVA viene de ultravioleta A, ¿vale? Esa radiación que emite el sol nos llega directamente. ¿Y cuál es el problema? Que obviamente la luz visible también nos llega del sol, pero esa no nos hace daño. La ultravioleta, al ser más energética, sí. Y por eso puede crearnos a veces quemaduras. Por eso es muy importante usar crema protectora. ¿La luz ultravioleta B y la C no nos llegan? Pues no. De hecho, se queda en la capa de ozono. La ultravioleta B nos llega un poquito, pero la C se la queda toda la capa de ozono y el oxígeno. ¿Y sabes por qué? De hecho, no es que destruya la capa de ozono, sino que la genera, porque ¿sabe cómo se forma el ozono? El ozono viene del oxígeno, O2. El oxígeno con los rayos ultravioleta más potentes, la B y la C, se rompe, se separa. Entonces se quedan dos átomos muy reactivos de oxígeno sueltos. Esos oxígenos sueltos se juntan a moléculas de O2, de oxígeno, el que respiramos, de atómico, y genera el O3, que es lo que conocemos como O4. Pasamos ahora a la octava pregunta. Y esto la hago yo. ¿Cuántos nortes hay? Sí, sí. ¿Cuántos nortes hay? Pues uno seguro que sabéis ubicarlo, que es el norte del propio mapa, ¿verdad? El norte de España, por ejemplo, está Francia, después, por ejemplo, los Países Bajos, Noruega, etcétera. Y al sur, ¿qué es lo que está respecto a España? Pues todo el continente africano, el polo sur y eso, ¿verdad? Pues, ¿y si te digo que hay un segundo norte? Porque ese norte que he mencionado antes, realmente es el que indica la brújula, ¿vale? Y ahora te hago un poquito pensar. Si la brújula me marca hacia el norte, es porque el polo norte de mi imán se ve atraído por el polo opuesto, ¿cierto? Claro, el polo opuesto es el sur. Es decir, que donde me esté marcando el norte, realmente es el sur magnético de la Tierra, por lo que el sur de mi mapa es el norte magnético, ¿vale? Ahí ha llevado el norte, pues encima no es que haya dos. Es que hay tres. ¿Por qué? Porque hay una pequeña desviación respecto al norte verdadero. ¿Y cuál es ese norte verdadero? El que marca las estrellas. De hecho, antiguamente no había brújula para orientarnos y encontrar el norte. ¿Qué se usaba en el alto mar, por ejemplo, para navegar? Mirar las estrellas. De hecho, en el hemisferio norte, para encontrar el norte, se mira la estrella polar. Y en el hemisferio sur, para encontrar el sur, se mira la estrella del sur. Hay muchísimas aplicaciones en el móvil, incluso a día de hoy, que sirven para eso. Échenle un vistazo si quieres. Y si no encuentras ninguna, déjamelo en los comentarios. En este esquemita que tenemos aquí, por si no te ha quedado del todo claro esta curiosidad, seguro que con este dibujo lo entendemos todavía mejor. Hacemos pequeños repasos. Norte geográfico, el propio del mapa. Norte magnético, justo el contrario. Y el norte verdadero, que está un poquito desviado, el que nos marcan las estrellas. Pasamos, desgraciadamente, a la penúltima curiosidad, la número 9. Y es que a mí me llama muchísimo la atención los insectos. Y en concreto, unos muy pequeñitos, que ahora en verano están empezando otra vez a salir de sus hormigueros. Hormigueros, efectivamente, las hormigas. Porque no sé si sabes que una hormiga obrera, pues pesa entre 2 o 3 miligramos. Y ella solita es capaz de levantar 5 o 10 incluso, en vez de su propio peso. O sea, imagínate que tú pesas 50 kilos y eres capaz de levantar 500 kilos, 10 veces tu propio peso. No vean, ni en el mejor gimnasio. Pues esto es levantar, pero es que arrastrar, puede arrastrar de 20 a 50 veces su peso. Una barbaridad, 2.500 kilos arrastrando 2 toneladas y media. Es que eso puede ser un coche perfectamente, ¿vale? Pues bien, ¿qué pasaría si te digo que lo que te acabo de decir no es del todo correcto? Porque una hormiga no tiene 2 miligramos de peso. Eso es su masa. La masa es la propiedad intrínseca de la materia, que mide, pues precisamente la cantidad de materia, y se mide en kilos. Por tanto, cuando yo hablo de peso, estoy metiendo ahí el concepto de gravedad. Que, como sabéis, empezó a investigar, entre otros, Isaac Newton. Pues bien, si una hormiga en la Tierra es capaz de levantar de 5 a 10 veces su propio peso, ¿será igual de fuerte en otro planeta? Pues fijaos, vamos a calcular los pesos que tendría una persona de 50 kilos en distintos planetas. ¿Cómo se hace eso? Pues se coge su masa en kilogramos y se multiplica por la fuerza de la gravedad. La gravedad de la Tierra es aproximadamente 10. Se suele usar a veces el número 9 con 81. Vamos a usar el 10, que es muchísimo más fácil, porque 50 por 10, no hace falta ni siquiera la calculadora, es obviamente 500. Pues nos he dicho que esto lo empezó a investigar Isaac Newton, pues la unidad del peso o de cualquier fuerza es en honor a él. La unidad de la fuerza es el Newton. Bien, en la Tierra 500 Newton. Pero, ¿y en Marte? Pues fijaos, la gravedad de Marte es 3,711. Si multiplico 50 por ese número, me sale 185,55 Newton. Por tanto, peso menos en Marte que en la Tierra. ¡Qué bien! Me voy a tener que ir a Marte. Bueno, ¿y en la Luna? Que está un poquito más cerca. Pues 50 por la gravedad de la Luna, que es 1,62, definitivamente me voy a la Luna. Allí pesaría 81 Newton solamente. Ahora entiendo por qué los astronautas parece que están como levitando así en la Luna. Es que lo tiene muchísimo más fácil, hay menos gravedad. Bueno, y pasamos desgraciadamente a la última curiosidad, la número 10, que este va un poquito de biología, ¿vale? También es parte de la ciencia. Aunque sea biología, también se puede explicar un poco después con combinatoria de matemáticas. Os explico. La última curiosidad va sobre los grupos sanguíneos. Y veréis, los grupos sanguíneos, algunos seguro que lo saben, tienen dos partes. Por un lado una letra y por otro lado un signo. Vamos a empezar por las letras, que quizá es un poquito más lioso, pero si lo entendéis, vais a poder deducir vosotros mismos quiénes son vuestros donantes perfectos. Y a quién podéis dar también vosotros sangre. Vale, para empezar tenemos la letra, que hay de dos tipos, tipo A y tipo B. También encontramos el grupo AB, que es precisamente combinación de esos dos. Y el que no posee ninguna de esas letras se le suele llamar grupo 0. Bien, pues ¿qué significa ser, por ejemplo, grupo A? Pues grupo A es aquella persona cuyos glóbulos rojos de la sangre generan antígenos de tipo A. Esos antígenos generan anticuerpos contra los antígenos B. Es decir, no le puedes dar sangre a un tipo A que sea de tipo B. ¿Vale? Porque su sangre va a luchar contra la otra letra. ¿Qué ocurre con los del grupo AB, que tienen las dos? Pues claro, su sangre no va a luchar contra ninguna letra. ¿De acuerdo? Por lo que de hecho son considerados como los receptores universales. Pueden recibir de cualquiera. Y por otro lado tenemos el 0. El 0 es que directamente no tiene ningún antígeno, ni A ni B. Por lo que su sangre va a generar anticuerpos contra las dos letras. ¿Vale? Por lo que no va a poder recibir ni del A, ni del B, ni del AB. ¿Vale? Bien. Yo creo que con este esquema que tenéis en pantalla más o menos queda claro. ¿Vale? Y ahora por otro lado tenemos el signo. El signo es más fácil porque si no hay dos tipos. O es positivo o es negativo. Si es positivo lo que quiere decir es que la proteína, una proteína del glóbulo rojo está presente. Y negativo, pues que no está. ¿Vale? De hecho, la abreviatura RH viene o hace referencia a la palabra RESUS, que significa mono. ¿Vale? Porque se descubrió por primera vez, bueno, investigando un poco sangre de animales, del mono y todo eso. ¿Vale? Bien. Bien. Pues ahora uniendo lo de las letras con lo de los signos, podemos llegar a la conclusión de que el donante universal es el cero porque no tiene ningún antígeno que pueda hacer frente a otros grupos. No tiene directamente. Y encima es el cero negativo porque tampoco tiene esa proteína que genera los glóbulos rojos. Por lo tanto, al no tenerla, tampoco van a luchar los otros glóbulos rojos contra ellos. ¿Vale? Más o menos, ¿verdad? Bueno, si te ha gustado este vídeo, recuerda dejar abajo un buen like o incluso algún comentario diciendo cuál te ha gustado más o incluyendo la curiosidad número 11. Y si tienes alguna pregunta que hacernos, no dejes tampoco pasar esta oportunidad. ¡Un saludo!